Habremos de la importancia de retener un depósito. En muchas ocasiones me ha pasado de que yo no solicito depósito y empiezo a trabajar e invertir tiempo y dinero en lo que es el evento de una persona y resulta que ya después que tengo inversión hecha de lo antes mencionado, me escriben diciendo que ya no van a necesitar mi servicio. Esto me pasó la semana pasada. Alguien me contactó el jueves preguntando que si tenía disponibilidad para el domingo. A lo cual le digo bueno déjame verificar cómo está mi calendario para confirmarte. Tenía algo que hacer el domingo y acomodé mi horario pues para poder darle servicio a esta persona. ¿Qué sucede? Que después que me da toda la información que necesito para empezar a trabajar y comienzo a trabajar le digo mira yo te voy a mandar en unas horas un ejemplo de lo que vendría o cómo vendría a lucir tu evento. Esta persona me contestó como a eso de las 9 de la mañana. Bueno pues me pongo a trabajar en lo que es el templado para el evento de esta persona. Recuerdo que era un baby shower. Como a eso de las 3.30 de la tarde. Casi 4.30 de la tarde. Esta persona me escribe un mensaje diciendo que ya no iba a necesitar de mis servicios. Que gracias. Y yo digo wow. Está bien no es un big deal pero ya yo estoy trabajando en tu evento. Entonces es de ahí donde nace la importancia de retener un depósito. Especialmente con cláusulas que indiquen que eventos de última hora el depósito no es refundible. No se devolverá un depósito si tú decides cancelar. Especialmente cuando tú estás buscando el servicio con dos días en el medio para la fecha de tu evento. A mí en lo personal este tipo de situaciones no me afectan tanto pero sí incomodan porque ya yo te estoy dedicando mi tiempo trabajando en ti en tu evento para cumplir con algo que tú estás solicitando de mí. Ya ustedes saben chicos. Cada persona que los contacte antes de empezar a mover un dedo lo primero que hay que hablar sin miedo es yo cobro tanto de depósito. Porque es de muy mal gusto que tú ya estés trabajando para alguien y que esa persona de buenas a primeras te salga a que no va a necesitar de tus servicios. Si tú no lo vas a necesitar pero vas a tener un depósito el cual yo no te voy a devolver. No se olviden de pasar por los videos anteriores en donde estuve dándoles respuesta a los comentarios que dejaron algunas personas. Y antes de ese también publiqué otro video en donde conté lo que me pasó de que dejé el cargador del celular y cómo resolví para cubrir ese evento un evento de 5 horas. Mi nombre es Lloris Pérez. Esto es Slow Mode 360 Effects.